En marzo de 2020, el Inegi realizará el Censo Nacional de Población. Tan solo en Puebla participarán de manera directa e indirecta 9.000 personas en el levantamiento de información. Vamos a poder captar la información de dos formas diferentes. La primera de ellas vamos a pasar a empadronar a las casas mediante una invitación que vamos a dejar una carta, en la cual les vamos a dar un código QR, con el que ustedes podrán directamente captar la información vía internet. Y poder tener la tranquilidad de que ustedes están subiendo toda la información que se les está preguntando. Entre los cuestionarios que se aplicarán a la población habrá uno de 27 preguntas básicas, además de otro ampliado que se realizará a cada cinco hogares, para tener elementos de mayor referencia sobre la ciudadanía, en el cual se incluirán cuestionamientos sobre el tema de la discapacidad. Los compañeros van a ir perfectamente identificados todo el tiempo, con un chaleco, una mochila y un sombrero gorra, y su credencial, un poquito más grande que la que tengo yo, pero bien el nombre, la fotografía y el cargo que están desempeñando. Y traeremos el teléfono 01800114634, en el cual podrán ustedes hablar para verificar que la gente que está levantando la información, en realidad perciende al instituto. Para la realización del Censo Nacional de Población, el INEGI en Puebla se capacita desde hace dos años. Será a finales de 2020 cuando se darán a conocer los datos preliminares del levantamiento de información. Con imágenes de Aurelio Martínez, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.